Y así es señores, estamos en un nuevo video de Rusty Lake Roots, de tercer episodio. Like si quieres más partes de este increíble juego. Y bueno chicos, ¿cómo están? Espero que me viven. Y bueno chicos, este es el tercer episodio de Rusty Lake Roots. Y pues bueno, este episodio, en el capítulo anterior que vamos en que le damos los alimentos a los bebés, a los trillizos, el parto y todo eso, ¿vale? En este episodio, bueno en este nivel, se llama el elixir de la vida y de la muerte, ¿vale? Por aquí tenemos esto Que aparentemente es una combinación De las pociones Para conseguir el elixir Según esto Hay que ajuntar En la pesa Tanto las libras que ya conocemos Y ajuntarlas Con las que no conocemos Aquí Ese paso ya me lo evite Para que ustedes no lo vieran Porque casi no lo consigo Ahora hay otra cosita Que me falta Y es echarle las gotas a esto Voy a estar probando a ver Cuantas gotas se echarán Voy a probar con una acá Bueno según esto Son 3 más 4 más 4 más 5 libras Una aquí La del 3 Otra aquí Ok ok espere Me enredé 5 libras vale 5 libras vale Ok Otra vez Esa 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 Ok Ok Vale Ahora si que si Madre mía Que cae Que no lo consigo Hombre Y bueno chicos Ya tenemos el elitzir Vale No se porque conseguí dos Vamos aquí Ok Vale Vale Ok Por aquí tenemos el perro El perro Vale Tenemos el perro por aquí Vamos a darle Una Vamos a echarle una gota acá Ay que pesa Están utilizando al perrito Como experimento Punto James Ok Lámbalo Ok Pobre Pobre perrito La verdad Ok Ok El James estaba comprobando A ver si Mataba al perro Con el elitzir Y si no El tomaba Vale Que loco Ser Desperimentó Al perrito Pobrecito Ok Se murió Ok Que paso aquí Ay la verdad Que no se porque Tengo dos elitzirs Aquí Que paso Se murió Hemos avanzado Vale Seguimos con esta parte De aquí Vamos Primera Mil ochocientos Setenta y seis Juegos de niños LOL Ya han crecido Los hijos Ok Los trillizos Ya crecieron Madre mía Willy Como Como hoy crecieron Tan rápido Ok Vamos a ver Que hay que hacer Vale Tenemos por aquí A las niñas Vale Tenemos todo esto Que quieren por aquí Miremos las macetas Ok Tapa de frasco Y canicas Vale Ok Que tenemos por aquí Ok Tenemos Que dice Amiel Vale Y tenemos por aquí Una ramita Ok Vale Las cosas ya están Facilitando mejor Facilitando mejor Ok What Ah vale Venda elástica Tenemos por aquí Ok Vamos a ver Si se la podemos Dar a Este palito A alguien Se la podemos Dar a Este Vamos a probar Ok Le damos el palito Y con las canicas Me imagino Ok Ok La bandita Se la doy A El Ok La bandita Se la doy Ah Ok La banda La banda No También se la damos A él Vale Para poder tirar Las canicas Ok Aquí se la va a pegar A alguno de sus hermanos Podría estar Súper loco El tío Ok Ok Ah La mariposa Vale Ok Aterrizo En la cabeza De Y ha podido capturar A la mariposa Ok Vale Vale Ok Se la pedimos Al hermano Ah Ok Vale Ok Está no modo Al hermano Lo tumbó Que perro Como dice por ahí Como dicen por ahí Juegos de manos Termina en el banano Le di en el banano Y quedo triste Vale Vale Aquí le damos Esta tipa Que hay que hacer Acá ¿A quién más le ha pegaron? ¿A quién más le ha pegaron? Ah Ok La tiro acá Ok 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 Que hermono tan maldadoso ¿Cómo le va a tirar eso en la cabeza? ¿Ok? ¿Qué? Pobre niños Sus vidas estarán llenas de desdicha Pero su legado será de gran importancia ¿Ok? ¿Vale? Y bueno chicos Hemos pasado de nivel Así que bueno, sigamos con este otro Ok, ya se nos El despertar Ok, tenemos por aquí ¿Qué podemos hacer? El despertar Ok, el despertar ¿Dónde vamos a despertar? Puta Ok, vamos haciendo Ok Vale James Ok James Ha muerto Definitivamente Ay ¿Y qué pasará con la esposa? Hay todo eso Lo... Ok What? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Ok, no está entendiendo Nada Ok, ¿qué hay que hacer? Ok, vale Ok, vale Es que para todo hay combinaciones Para todo Ok, vale Estamos aquí ya Con la otra mano Ok Vale Ya pasamos el primero Ahora falta este Ok A ver que Como acomodamos esto Ok No tengo muy bien entendido Estos juegos así La verdad que A mí no me gusta jugar estos juegos Pero Pues la verdad que A la vez emoción Pero dan rabia Y ok Y ok, vale Listo Un ojo Vale Vale, aquí podemos hacer más por aquí Vale, aquí podemos hacer más por aquí Ah, me imagino que como la vez pasada Meter el ojo en el agua Vale O la moneda No Ok 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 Ok, ¿cuál será? Ok, ¿cuál será? Ah, vale, vale Ah, vale, vale Tenemos otra moneda Ok Vale Tenemos otra moneda Nos devolvemos Al cadáver Y Ponemos la moneda Ok Ok, no suelta otro Gas No Ah, ok Creo que este sí encaja aquí Vamos a ver Ok, este va aquí Y este Creo que va aquí Ah, no, acá arriba Y este Creo que va aquí Ah, no, acá arriba Ok Ok, listo Ya hemos Completado el rompecabezas Creo que esto se abre Sí Creo que esto se abre Y le metemos los ojos Y le metemos los ojos Que hay un cuchillo Ok, hay un cuchillo Ok, hay un cuchillo Y El quiero cortarle la lengua Ah, sí El quiero cortarle la lengua Y ahora sí Se mete en el La botella Yo creo Sí Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like En la descripción Estará la Segunda parte Y en el próximo capítulo Completaremos Estos tres Niveles más Y ahora sí Bye Bye Música Música